En Lutado amaneció Mexicali. Faltaban 5 minutos para las 4 de la mañana cuando el fuego se apropió del lugar ubicado en el ejido Querétaro. De los 44 permanecen vivos 28, 4 fueron trasladados al hospital general, 1 al seguro social. Su estado de salud es grave, delicado. Cinco horas después la noticia se tornó aún más escalofriante, con los primeros resultados de las investigaciones sobre el origen del incendio. Nosotros el origen o el punto de ignición creemos que se originó en el cerco del lado poniente, de ahí se extendió rápidamente. La línea de investigación más cercana es de que pudiera haber sido provocado. Vecinos y gente cercana al asilo afirman que había una disputa por la administración con el anterior director. Este lugar estaba teniendo mejoras en su instalación. En lo que podemos señalar, puede haber la presunción de que pudiera haber sido intencional. Esto lo arrojará la investigación que se está llevando a cabo. Hay cámaras que van a reflejar muy buenos datos para la investigación. Además de la tragedia, los familiares de las víctimas enfrentaron la falta de información y la burocracia. Hasta las 2 de la tarde llegó el servicio médico forense por los cadáveres de los 16 fallecidos. Es un hombre que ya de edad avanzada que no tenía quien lo atendiera. Y entonces por parte de la iglesia apostólica nos hicimos cargo de esa persona y lo trajimos aquí a este asilo. Pero ahorita pedimos información y no saben la situación de él. Fue entonces cuando comenzó a fluir la información y dieron detalle de los sobrevivientes trasladados al DIF. A mi espalda se encuentra el salón ejidal donde fueron trasladados los 23 internos del asilo. En el lugar se encuentra una lista de las personas que fueron trasladadas al ejido Janitzio. Patricia García, Azteca Noticias.